Música Ok, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a ir por Ovejas, ¿qué no? Pues ya están terminando la base A mí se me hace que AeroBrain están en el juego Vamos por Ovejas Vamos a ir a tu Puerto Ah, ¿estás grabando? Sí, ese rato A ver, ya volvimos, pero No grabé trayendo las ovejas Y ya es todo Ya sé A ver, nomás que ahora voy a hacer cultivos Quiero que sea muy productivo esto Para ser fuera de cámaras más Puta, ¿qué ofertó? Tienes perros en toda la isla Tienes uno conmigo, dos contigo, tres conmigo Tengo protección pati, pues Ponte verga Y si le pego por accidente Te pego en mi casa por accidente Vaya Su nivel de pendejo es impresionante Debe ser un pendejo de clase alta ¿Qué traes? ¿Qué traes? ¿Flojera? Flojera, punto de mp3 Yo tengo lag El pozole no se puede domesticar esta cosa así ¿Para sembrar o qué? ¿El qué? El pozole, el pozole, digo Pues yo tengo mis cultivos aquí Muy orgulloso yo de ellos ¿Qué más podría hacer este capítulo? Voy a completar la muralla Para terminarla ya En vez de papas ¿Podrías plantar trigo ahí? ¿Y si te fijas en el otro lugar? Cierto, sí ¿Y si te fijas antes de preguntar? ¿Qué te pasa? Sería una idea ¿Qué te pasa, chamaco? ¡Ven, cojo! ¿Con qué derecho me dices? ¿Qué te pasa, chamaco? ¿Con el derecho de que puedo? ¡Lay, cojo! ¡Mátame esa! ¡Puta! ¡Pito, corta! Aceptable ¿Qué? Ya tengo todo aquí Este Tengo todo Hecho ya Ya terminé la doble muralla Voy a hacer un camino interno O sea, en medio Hice esta pequeña entrada Para entrar fácil y sencillo Un-tun-tun Un-tun-tun-tun-tun Diente que venga y plante el otro aldeano Déjale, pongo su composter No quiero que salgan de la aldea Oh, ok, perfecto, perfecto, perfecto Buen trabajo, buen trabajo, buen trabajo Pero no me vas a soltar a los perros Ya, fíjate que hubo una invasión de De peste animal y pues ¡Ya vaya, hijo de tu puta madre! Quiero ir más nether Y quiero bailar a los piglins brutes Y luego Drek te mandó una piglin fort Pero lejos Y habiendo una también cerca del portal ¡Venga, what the fuck! Ah, pinche Drek largó Por su culpa Perdí todo Cosas de hombre Ya, yo creo que voy a empezar a decir groserías en mis streams Ya valieron madres Entrar en simpatía con mis subs Y mis seguidores Método, método al gamer o como? Dice el cyborgs Se me pegó lo wey Ah, caray, se me pegó lo wey por el jay Por el jay ¿Qué me está tratando de decir? Que me hablas que Dios decir Ok, actualización Este... ¿Cómo lo explico? Ahorita ensega... Espera, te tienes un perro aquí, chmaco Ah, ocupas dos Pues sí, uno para mí, uno para ti, chmaco No, ah, te estoy contigo Ah, con razón Ok, actualización Este... Pues dejen les presento la aldea Dejenme la sput Dejen les presento la villa 27 No, la villa HMMM ¿Mm? y pues ya está pero ya es todo y fíjate que todo inició cuando salga no sé lo siento 14 aldean hijo de tú con cuatro al día nos empezó dos zombificados y los que trajimos pero que se simplificaron los curamos también pues aquí tenemos 4k tenemos 427 a ver nada 4 más 3 cuánto tenemos siete casas se lo llevas y te suelto los 20 perros que tengo y pues aquí finalizaría yo comprándole ahí está donde está el aldeano a este aldeano a la peste que están todos hechos bola y a la pista por los centros y funcionó acá está el de protección 3 reparación reparación chamaco se están reproduciendo aquí me lo da a 10 gemas de reparación ahora un tanto reparación antes de que lo agarren y pues aquí finalizaría yo el capítulo y afuera de cámaras y ahora sí que venga la de la radio la de la radio Gracias.